y se sigue insistiendo por parte de sus mayores defensores que es una ley que procura justicia popular que supone la vuelta a ciertas libertades versus la mirada que hay desde la oposición que va por el camino contrario, de hecho prácticamente opuesto impopular, que recorta derechos. Intentemos llegar un poquito a desarmar ese marketing pre-hecho y pre-conseguido y analizarlo un poquito más en profundidad. Repasemos. Terminó el trámite parlamentario. Con votos de la coalición de gobierno, el Senado ratificó los cambios que introdujo la Cámara de Diputados y quedó aprobado el proyecto de ley de urgente consideración. Va a haber un Ministerio de Ambiente, vamos a jerarquizar esa política. A partir de la semana que viene, ministerios como el del Interior tendrán una cantidad de herramientas para trabajar mejor el combate a la delincuencia. El gobierno le ofreció al sector Ciudadanos del Partido Colorado el Ministerio de Ambiente creado en esta ley. Dirigentes del sector señalan al senador Adrián Peña como posible titular de la cartera. Va a ser lo que resuelve Ernesto Talvi y Ciudadanos. La hora ley tiene 476 artículos. Legisladores del Frente Amplio votaron en contra del proyecto y de los cambios que introdujo la Cámara de Diputados. La oposición señaló que ratifica la definición que tuvo la bancada desde el principio. Nosotros tenemos una visión muy negativa y creemos que, bueno, que en el poco tiempo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad penal juvenil, vamos a estar realizando modificaciones porque hay muchas contradicciones en lo que vino a diputados. La ley de urgente consideración era uno de los proyectos grandes de este año legislativo. El Parlamento prepara ahora la discusión de la rendición de cuentas y del presupuesto quinquenal. Bien, y nos está acompañando para debatir este tema el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un gusto, como siempre, participar con ustedes. Bien, ¿será que podemos ubicar este análisis en alguna clave que no sea popular, recuperación de libertades y justicia versus antipopular y recortar derechos? ¿Hay algo en el medio? Bueno, debe haber. Lo principal es que, para mí, lo principal es que la ley es una prueba superada por la coalición de gobierno. que nadie sabía cuánto iba a rendir hasta que no se pusiera a prueba con la realidad. La verdad que somos cinco partidos diferentes, que competimos entre nosotros, que pensamos diferentes, que tenemos orígenes no solo diferentes, sino que a veces contrapuestos, pero que hicimos un compromiso de cambio que pusimos en un papel que llamamos compromiso por el país, que lo firmamos todos, y que cuando quisimos empezar a llevarlo adelante con esta ley, nos cayó en el medio la epidemia, la emergencia sanitaria, y en el medio de ella se discutía si la íbamos a poder tratar o no con una cantidad de medidas que se tomaron preventivas. El Parlamento funcionó, sesionó, se recibieron 160 delegaciones solo en el Senado, se hicieron larguísimas sesiones y en el plazo constitucional previsto se trató esta ley. ¿Qué implica cambios? Que para nosotros son positivos y obviamente para el Frente no. El Frente resiste los cambios, porque nosotros lo que estamos cambiando son 15 años de gobierno con mayorías absolutas de un partido que impuso su visión de país, lógicamente, y fue ratificada en más de una oportunidad por la población, pero que luego la población dijo que era un cambio. Y nosotros nos comprometimos al cambio. Y la ley contiene cambios, no todos, ni todos como queremos. Bien, pero la pregunta es si son cambios hacia la libertad o hacia un conservadurismo que recorta derechos, que es lo que plantea la oposición. Los conservadores en este caso son los del Frente Amplio, son los reaccionarios, reaccionan contra los cambios. Nosotros queremos cambiar. Y los cambios nunca son conservadores. Siempre son una confianza en el futuro. Después se puede discutir desde el lugar en que cada uno está. Nosotros entendemos que... A ver, el primer gran tema, 120 y pico de artículos acá sobre el tema de seguridad pública, enfocados desde la seguridad en general, desde el cambio a la ley de procedimiento policial, a las normas para adolescentes privados de libertad... Al sistema carcelario propiamente. Al sistema carcelario y normas vinculadas al código del proceso penal y aún de inteligencia, de la Secretaría de Inteligencia. Distintos abordajes del tema seguridad. ¿Por qué es importante para nosotros? Y bueno, porque para nosotros el Frente Amplio pierde la lección, entre otras cosas importantes, por la desconformidad de la población con su seguridad personal. Se hizo en los periodos anteriores una importante inversión económica en materia de seguridad. De 270 millones de dólares pasamos a destinar los uruguayos 910 millones de dólares a seguridad, pero los resultados no fueron mejores. Hubo un problema de estrategia, de visión, de concepción de cómo enfrentar la inseguridad pública y la delincuencia. Bueno, nosotros tenemos otra visión que se va a expresar sobre todo en la gestión. Acá hay algunos elementos que le dan herramientas a la policía y a las autoridades para que puedan aplicarlas mejor. ¿Es un cambio? Sí. ¿El Frente le iba a resistir? Obvio que le iba a resistir. En la comisión tenemos a Bonomi y a Carrera, ex ministro y ex director general del Ministerio del Interior. Obviamente tienen otra visión. Pero eso es lo que la gente votó. Votó otra cosa. Bien. Ahora, el pensamiento hoy de la oposición toma o se basa en los capítulos de la seguridad cuando plantea que es una mala noticia la LUC porque recorta derechos o en realidad pasa por otros aspectos del articulado. Por ejemplo, porque también es curioso que el artículo sobre la ocupación, por ejemplo, en los que remite a los trabajadores, se ha tomado como por un todo. Pero que el Frente Amplio dice lo que quiere decir, tendrá derechos, pero no dice la verdad. ¿Dónde habla de la ocupación? En el Uruguay hay una cantidad de conflictos que la ley, que es el contrato social, tiene que resolver. Nosotros tenemos tres derechos consagrados en la Constitución de la República. En el artículo 57 dice que la huelga es un derecho gremial. Lo establece la Constitución. Y luego el artículo séptimo que establece los derechos fundamentales, seis derechos fundamentales, la vida, el honor, etc., dice que son derechos fundamentales el trabajo y la propiedad. Estos derechos se ponen en conflicto muchas veces y la ley tiene que resolverlos. Cuando un grupo de trabajadores convoca la huelga y esto lo quiere imponer sobre todos, avasalla el derecho al trabajo de otros. Y esto genera un conflicto. Cuando un grupo de trabajadores ocupa un lugar de trabajo y tranca el portón y no deja entrar a los que quieren trabajar, se hace dueño, a lo mejor siendo minoría, del derecho de los demás. Y ni que hablar del derecho de los propietarios de ingresar a su bien, a su empresa, a la que tiene que administrar. ¿Qué dice acá? La huelga está garantizada por... El Estado garantizará el derecho de huelga, primera cosa. Segunda dice, y el derecho a trabajar de aquellos que no quieren hacer la huelga. Y dice, y el derecho a ingresar al establecimiento de los propietarios o administradores. El tema es cuando se interpreta que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Y acá no dice lo contrario. Pero a ver, los que critican esto... Pero la pregunta es... ¿Por qué han callado al decreto de Tabarevasque que desde el año 2010 establece que está prohibida la ocupación en los lugares públicos? Y que lo ha puesto en práctica varias veces. Recuerdo la de Antel, recuerdo la del Codicen. O sea, cuando el estrado es la patronal, los trabajadores no tienen derecho a ocupar. Y no hablo acá de lugares esenciales. La Torre de Antel no impide las comunicaciones. El Codicen, las oficinas administrativas, no es un liceo, no impide que den clases. Ahora se desocuparon por la fuerza pública. Todos calladitos. Amarillos calladitos. Bien. ¿Por qué? Ahora nosotros vamos a regular, no el derecho de ocupación, sino los límites del derecho de huelga, porque mis derechos, yo me crié aprendiendo eso, terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo quiero hacer huelga, tengo derecho. Mi compañero quiere ir a trabajar, le diré carnero. Pero quiere trabajar, puede ir a trabajar. Y el Estado se lo tiene que garantizar porque está en la Constitución. El dueño de la empresa quiere entrar, no tengo ningún derecho a trancar el portón y poner una máquina e impedirle que entre. Eso es lo que garantiza. Y lo que dice acá es que se acabó eso. No va a suceder más. Permítame, senador, abrir un poquito el panel, ¿no? Para ver si hay coincidencias o discrepancias también en desde qué lugar les parece a ustedes que quienes son contrarios a la LUC insisten en el recorte de derechos como la gran mala noticia que trae aparejado la aprobación de este proyecto de ley de urgente consideración. Está mencionado el tema de la ocupación. También evocan, por ejemplo, lo que remite a los trabajadores y la no obligatoriedad de la inclusión financiera. Lo entienden también como un retroceso de derechos. Se ve totalmente opuesto desde el oficialismo. Bueno, son esos dos aspectos que han generado esta gran dicotomía entre libertad y recorte de derechos de un proyecto de ley. Hay más, ¿cuánto de marketing o discurso o relato preconcebido de un lado y del otro? ¿Qué pensás, Alfredo? Bueno, antes que nada hay cambios reaccionarios. Discrepo con Gandini, ¿no? Pregunten a los chilenos cuando toma Pinochet si el cambio fue reaccionario o no. O sea que tampoco generalicemos. Eso es lo primero. Lo segundo, la LUC tiene 472, me equivoco, ¿no? 76. 76. Me la dieron ayer, la nueva, la aprobada, la traté de leerla, no llegué. Es una masa. Es una masa, pero saqué algunas cosas que me parecen importantes. 127 artículos sobre seguridad y defensa. Ciento y poquito sobre educación. O sea, más importante seguridad y defensa que educación. Hice una pregunta concreta, Alfredo. Tratá de referirte a la pregunta. No, no me diste corte. No te di corte. Dámela, por favor. Tenía un discurso armado. Ya sé, ya sé. Pero, por favor, después te doy la palabra para que cierres con tu discurso armado. Pero vamos a debatir primero, porque estamos entre... Se ha polarizado a un punto. Nadie sabe de qué estamos hablando. Se ha polarizado y yo creo que equivocadamente de ambos lados. Porque ni era la panacea de la libertad que volvía la gente a tener a su fruto de su dinero y que no sé qué. Como dijeron por parte del gobierno y los tres partidos de la coalición, porque los otros dos son sellos que no cuentan. Digo, y lo que decía el Frente Amplio, o sea, la posición actual, en el cual decía poco menos que era el fascismo cerrado en una ley de urgente concienciación que no se conocía. Me parece que se usó en forma muy maniquea el tema de un lado y del otro. Se llegó a eslogan y no a discusión en serio en la previa. Y después creo que en el Parlamento, ahí nos podrá contar Gandini, hubo bastante más acuerdos, muchas cosas, de lo que trascendió para afuera. Por supuesto, la aprobación de los artículos que ya tenemos por parte de la oposición, sin embargo, no faltó ninguno que no dijera, igual estamos en contra de esta ley porque la entendemos como, que retrocedemos, es decir, como que se aprobó, no sé muy bien por qué, bueno, eso se lo podremos preguntar a quienes integran la oposición y votaron, digamos, algunos de los artículos, ¿no? Pupo. No, me moría de ganas. ¿Eslogan o hay...? No, no es un tema de eslogan, es un tema de, yo creo que con la LUC hay más derechos, inclusive en el tema que veníamos discutiendo respecto del derecho de huelga, no solo está consagrado el derecho de huelga, sino que está consagrado el derecho de libertad sindical negativa de quien no quiere parar, de quien quiere entrar a trabajar, del dueño de la empresa que quiere entrar. Es más, voy a decir algo más que capaz que el diputado Gandini no le gusta, pero lo voy a decir, con la LUC puede haber ocupaciones. Eso puede que no le guste, es el senador. Pero yo estoy de acuerdo, yo lo dije en el Senado. Con la LUC puede haber ocupaciones, porque con la LUC, no, por la LUC, uno la, yo no sé qué leyó Alfredo ayer, capaz que se cansó de noche de leer tanto artículo, pero, ¿leíste la LUC en este tema? ¿Vos viste en algún lado que dijera que no se puede ocupar? No, no, al contrario, no. Habla del derecho pacífico de huelga, que hay huelgas violentas pocas veces. Bueno, con la LUC se puede ocupar, por ejemplo, en un caso de abandono de la empresa, donde no hay interés de parte del empresario, deja todo tirado, los trabajadores pueden ocupar. O sea que hasta eso, hasta eso tiene la LUC en esa materia. ¿Él hace el discurso que quiere? No, 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 te voy a decir... No te contesta la pregunta, a mí me contaste. No, 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 no. Pero tiene más que ver, lo que él me está contestando, que lo contaste. Tú me saliste con la proporcionalidad de temas considerados urgentes, y acá estamos hablando de qué es libertad y qué no es libertad. Los dos están fuera de tema, ¿eh? No, te voy a hablar de... Se me puede ir acercando de todas maneras al lugar de lo que plantea nuestro panelista. Gracias. Te voy a hablar de libertades. La libertad es de aquellos que quieren adoptar gurises, que ahora tienen que esperar a veces hasta cuatro años, ahora en 18 meses lo van a poder lograr. Libertad es para la gente que quiere alquilar, para el apoyo a microemprendedores. Bueno, la ley de alquileres, ojo, ¿no? Y ¿sabés qué libertades se cortaron con la LUC? La libertad del propio gobierno. El gobierno establece y manda un proyecto de ley de urgente consideración donde se recorta sus propias libertades. Con la regla fiscal, por ejemplo, con una norma que autocontrola sus propios gastos, y con el tema de ese famoso, de ese enorme lío que hay por allí alrededor de los entes autónomos, tenemos las 50 empresas que están funcionando en derecho privado alrededor del Estado y que tienen escaso o nulo control y que a partir de ahora van a tener que presentar balances, que no nos van a pasar las cosas que nos pasaron con las empresas esas que estaban alrededor de ANCAP durante los gobiernos frentistas, van a presentar balances, tienen que presentar los listados de empleados, tienen que presentar una cantidad de cosas. O sea, que si hubo limitación de derechos con la LUC, se limitó el propio gobierno. Bien, Alejandro. Bien, a ver, dos o tres cosas y que incluye una pregunta, Jorge. Lo primero que yo creo que no digo que se haya dicho explícitamente acá, pero siento que hay como una especie de che, ¿cómo se discutieron? Che, ¿cómo se discutieron? Che, qué diferencia... Señoras, señores, esa es la democracia, esa es la libertad, y mucho más cuando están claramente delineados, como en esta legislatura, como pocas veces diría yo antes, dos claros polos políticos, sectores políticos, como lo quieran llamar. Entonces, es lógico, es natural. Y además está muy bien que sobre muchas cosas tengan ideas diferentes. Lejos de enojarnos, lejos de molestarnos, lejos de generar desequilibrios, debe alegrarnos, porque la democracia en las repúblicas no es otra cosa que el ejercicio de cotejar los distintos intereses y conflictos que existen en una sociedad libre. Los problemas son esas sociedades donde en teoría no hay conflictos que están naturalmente acallados. Es una cosa casi de carácter filosófico que tengo la necesidad de decirlo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece formidable que si bien un nuevo gobierno de un signo político, histórico, filosófico, ideológico, distinto al anterior, haya cambios. Chocolate por la noticia. No obstante ello, tengo la obligación de decir que el instrumento que se eligió, esto lo digo ya como ciudadano, el instrumento que se eligió para llevar a cabo estos cambios desde la perspectiva institucional no es el que a mí más me gusta. Entiendo que no es el más adecuado una ley de urgente consideración que incluye 20 políticas públicas distintas. Cada una de ellas que me parece muy interesante analizar hubiese merecido desde mi perspectiva, pero es la mía nada más, seguramente minoritaria, ya voy Victoria, en todo caso me parece que hubiese merecido un tratamiento de ley ordinaria como tantas veces ha ocurrido. No obstante eso, hay un asunto que lo ha dicho Jorge ahora y que cada tanto se dice y que yo advierto una potencial contradicción, en todo caso estás tú para aclararlo, y es, es cierto, la ciudadanía, el público votó otra cosa, por lo tanto, es natural que esa otra cosa se manifieste ejerciendo la política de otra manera, otra vez chocolate para la noticia. Sin embargo, ahí tengo un matiz semántico, porque en realidad el gobierno actual, la presidencia de la república es electa, tal como dijiste, Jorge, tal como dijiste, senador, a propósito del compromiso por el país, y sin embargo, el compromiso por el país fue uno y la ley de urgente consideración fue otra, incluía asuntos que estaban por fuera de ese compromiso. Yo tengo mi hipótesis de por qué hizo eso la presidencia de la república, pero en todo caso, me gustaría conocer la perspectiva del senador cuando se pueda. Bien, si me permite, antes de responder, senador, terminar con la vuelta de panel, Virginia. Sí, bueno, yo iba a ir un poco por lo que decía Alejandro, desde parte de la oposición hubo muchos cuestionamientos a la calidad democrática, Carrera, por ejemplo, diciendo que perdimos calidad democrática, habló hasta de una falta de ética con esta ley por el tratamiento que se le dio también, o sea, por ser de urgente consideración. Cose también habló de que fue una ley que sale a escondidas de la ciudadanía. Entonces, a mí ese tipo de declaraciones o críticas me llaman la atención y me parece que no son adecuadas, no son precisas. Primero, hay que empezar a ver cómo fue que surge esta ley, ¿no? Y yo hoy repasaba que la calle Pouya desde 2014 había dicho que si él llegaba a la presidencia iba a intentar introducir cambios en un montón de aspectos y había incluso planteado la posibilidad, la posibilidad no, la certeza de intentar hacerlo por medio de una ley de urgente consideración e incluso había dicho que si había mayorías parlamentarias lo iban a intentar hacer por medio de una y que si no, bueno, se podrían hacer distintas leyes para ir tratándolo por tema para, bueno, evidentemente, bueno, ir logrando la mayor cantidad de actos por tema y, bueno, sacar la mayor cantidad de temas posibles. Entonces, ya es 2014. Después, con toda la campaña electoral, bueno, fue algo que se puso sobre la mesa y la ciudadanía lo votó sabiendo que se estaba en enero se publicó ya el borrador y ahí se dio la posibilidad a toda la ciudadanía también de que discutamos, critiquemos, hagamos nuestros aportes. Desde acá estuvimos hablando de los proyectos y las modificaciones que se iban realizando desde ese momento. Entonces, me parece que, al contrario, fue todavía una calidad democrática superior y que todavía no conocíamos. Y, bueno, después también se envió el primer proyecto, o sea, el proyecto se envió unos días antes de que entrara la discusión en el Parlamento para también dar tiempo, bueno, primero a todos, ¿no? A la lectura completa, sí, sí. A la lectura de una ley que realmente sí es muy extensa y además después cuando empezó el tratamiento desde el Senado, yo no sé si después se recibieron más, pero me acuerdo que en un momento había leído en prensa que se habían recibido hasta 120 organizaciones civiles. 160 solo en el Senado. 160 fue lo que... Solo en el Senado. Solo, ahí va, 160 solamente en la Cámara de Senadores, nos precisa ahora el Senador. Entonces, y por otro lado también eso de la negociación dentro de la propia coalición, ¿no? Que eso habla de mucha democracia, la posibilidad de negociar, de discutir y no solamente de discutir, negociar y escuchar, sino introducir cambios porque es lo que también se plantea. Muchísimos de estos artículos fueron modificados e incluso hubo creo que aproximadamente 25, ¿no? Que fueron eliminados de 501, 436. Y eso se junta un poco con la pregunta que dejaba planteada Alejandro. Bueno, entre el documento compromiso por el país a la aprobación de la LUC y su articulado, hubo cambios. ¿En clave de qué hay que entender o leer esos cambios, Senador? En clave de una... No esos cambios, sino de por qué incluía cosas que no estaban en el compromiso para usted, ¿verdad? Las dos cosas. Compromiso con usted era el de Wilson. Compromiso con el país. Supongo que te enorgullece. Claro, claro. A mí ese programa de gobierno también me gusta mucho. Primero lo que decía Virginia. Luis Lacayo lo había hecho en el 2014 y largó su campaña hacia la interna en marzo en el Francini, creo que fue, y ahí habló de la ley... En el Viera, de urgente consideración. Ahí ya a verlo. Ni que hablar que después que gana la interna lo vuelve a hacer y empieza a detallar cómo. Y recordemos que el borrador se puso a consideración pública el 23 de enero cuando era presidente electo, pero faltaba todavía más de un mes para asumir. Y opinó todo el mundo, en pleno enero. Algunos dirigentes sindicales me dijeron, en enero nos tenemos que reunir. Sí, en enero nos puso a trabajar a todos. Recogió muchas de las sugerencias que hicieron partidos y organizaciones y hasta personas. Lo presentó 15 días antes el borrador y llegó a entrar al Parlamento el 26 de abril. Antes tuvo meses de debate popular. Y yo creo que también hay que acostumbrarse a que nosotros no somos un regimiento. Nosotros representamos cosas distintas. La coalición representa cosas distintas y tiene que negociar adentro. El 56 diputados, o sea, el 50 y pico por ciento de la población no es homogénea por suerte y nos obliga a negociar. Ahora, ¿tenía cosas que no estaban en el compromiso por el país? Sí. Luis nos puso la desmonopolización de combustibles que quiso estar y no fue firmada. O sea, no tenía acuerdo. Sabía ya que en la coalición no tenía acuerdo. Pero nos obligó a discutir sobre un tema que al final le arrojó tres artículos que votó el Frente Amplio también que nos conducen hacia el objetivo de la desmonopolización que no es estar contra el CAP. Es la necesidad de bajar el combustible, el precio de los combustibles y ser competitivos en la región. Ahora, nos propusimos un camino, encontramos un camino para llegar al precio de paridad. Es decir, que nuestros productores, transportistas, industriales, en algún momento, quizás, en un tiempo no muy lejano, paguen el combustible igual que en Paraguay, igual que en Argentina, igual que en Chile, etc. O sea, nos obligó a eso. Ahora, no todos los cambios que vamos a hacer están en nuestro compromiso, en el compromiso por el país. Habrá cosas nuevas que si las acordamos, obviamente que le vamos a llevar adelante. Ese es el mínimo compromiso común, es lo que nos unifica. Lo que no está allí, nadie está obligado a votarlo, pero si no está allí y nos convence, lo vamos a incorporar. Hay que acostumbrarse a una nueva mayoría que no está regimentada, que nos obliga a trabajar muchísimo. Ustedes no saben, la aguja del surcido invisible que ustedes no ven, la cantidad de horas que trabaja tras bambalinas. Pero así funciona la democracia, todo el mundo opinando y construyendo sobre una realidad que estamos comprometidos a cambiar y ahora una realidad bastante más compleja de la que nos imaginábamos. Y a eso viene la siguiente pregunta, senador, porque pasaba la discusión parlamentaria, ahora viene el tema de la plata, ¿no? La discusión presupuestal y cuánto efectivamente se va a disponer para la implementación de esta LUC en sus diferentes áreas, considerando lo que había sido originalmente un plan de reducción de gasto del Estado en campaña electoral y con la realidad que tiene hoy el país. Es que la LUC no tiene grandes costos, pero el desafío está ahí. Ahora tenemos que discutir la rendición de cuentas. A mí me encanta porque es la manera de pasar raya de cómo nos dejaron el país, es la rendición de cuentas del último año del gobierno del Frente. Lo recibimos con un faltante de 2.800 millones de dólares, otra vez, ese es el 5% de déficit fiscal. Lo recibimos una vez más teniendo que aumentar el tope de endeudamiento que la ley establece hasta un máximo y por siete veces lo cambiamos porque siempre nos endeudamos más y esta vez hubo que endeudarse más. Lo recibimos con un 11% de desempleo. En el 2019 se destruyeron 10.000 puestos de trabajo con relación al 2018 y hubo 25.000 más pobres, más en el 2019 que en el 2018. Y lo recibimos con estancamiento que se transformó en recesión en el primer trimestre de este año. O sea, recibimos el país con problemas antes de la emergencia sanitaria. Nos habíamos propuesto ahorrar. No solo no podemos ahorrar, sino que estamos gastando más en el frente sanitario y en el frente social. Pagamos 200.000 Lo que va a aumentar el déficit ya sabiendo. Pero aumenta por las dos vías. Se nos cae la columna del ingreso y aumenta la del gasto porque en la medida que hay menos trabajadores hay menos pago de IRPF, hay menos pago al BPS, pero también hay menos exportaciones porque el mundo está en recesión y por lo tanto vendemos menos y hay menos consumo. Y luego mirás, ayer fui a ver un amigo que tiene un restaurante en pleno 18 de julio. Me decían, mirame, tenía 35 empleados, tengo 5, porque la gente no viene, porque hay poca plata o porque tiene miedo, por lo que sea. O sea, y él al Estado le paga menos IVA, obviamente que le paga menos impuestos y tiene 30 en el seguro de paro, que lo pagamos nosotros, lo paga el Estado. Es decir, se ha caído el ingreso y han aumentado los gastos, por lo tanto tenemos un déficit mayor. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con más endeudamiento del que ya traía el Frente Amplio. Y la deuda tiene la manotencia que se paga, por lo menos se pagan los intereses. El año pasado pagamos 2.037 millones de dólares solo de intereses de deuda, solo. Este año está programado pagar, estaba programado pagar 3.200 millones de vencimientos y intereses, va a ser mayor. Es decir, tenemos un desfasaje de ingresos y ingresos, un déficit importante y una economía que no se murió, pero que está en lentecida, que viene en recesión, que ya venía. Bueno, el presupuesto, y el presupuesto tiene ese punto de partida y todos lo saben, tanto lo saben que el PINCT en un acto de enorme responsabilidad entre las dos variables, salario y empleo, ha optado por el camino del medio restringiéndose su aumento del salario y por lo tanto sabiendo que va a perder poder de compra, sus salarios, para no terminar liquidando empleo. Y ese es el desafío que tenemos, cómo sacar el país adelante con estas variables limitadas. ¿Va a ser buena la temporada, que es el segundo ingreso que tiene el país? Y no, con suerte va a haber un poquito de temporada. Bueno, todo eso es una realidad que nos viene desde arriba, tenemos que administrarla. El liderazgo del presidente, la solidez de una coalición probada y un diálogo maduro con la oposición porque lo estamos teniendo y sigue siendo un diálogo maduro, nos va a permitir salir adelante, yo creo que sí, en un plazo más corto que el de otros países. Quería preguntarle al senador si en efecto vas o no vas a votar la rendición porque ha trascendido que hay... No he encontrado a nadie que me dé un argumento para votar. Para no hacerlo, digo, para... Nosotros votamos, nosotros votamos toda la oposición en contra de la rendición del 2015, 2016, 2017 y 2018. La del 2019 es la peor de todas, es la que sufre mayores desvíos a la planificación o a la proyección que se había hecho y nos deja un país bastante complicado. No tiene un efecto jurídico, no soy irresponsable, no estoy mandando a nadie preso, es una manifestación política que se reduce, se resume a un artículo de una ley que es apruebase la rendición de cuenta del ejercicio del 2019 o rechazase la... Bueno, yo prefiero rechazar estos números. Y el resto de tus compañeros senadores... Y no lo empezamos a discutir todavía, pero nadie me ha dado un argumento para aprobarlo. Y a propósito del presupuesto y no hablo más hasta que se vaya Gandini, que algo me parece muy interesante, acá lo hablamos el otro día y a mí en particular me despierta mucho entusiasmo y entendí que era muy valioso lo que el ministro del Interior, lo que Jorge Larrañaga propuso acerca de, teniendo en cuenta el Estado y las cárceles, el plan dignidad carcelaria. Cualquiera puede entender que la dignidad carcelaria implica presupuesto, ¿no es cierto? De cara, justamente, al presupuesto y con estas condiciones que tú acabas de enumerar, ¿ese plan está condenado a morir antes de nacer? Bueno, aparte de lo que nosotros vamos a cambiar tiene que ver con la gestión más que con la plata. Mirá que la gestión fue muy mala. Yo creo que redireccionando gastos y sobre todo siendo mucho más eficiente, al frente le cuesta ser eficiente, le cuesta ser un buen administrador, le cuesta mucho. Mirá que ahora te metés en el Estado y no podés creer por dónde se ha ido buena parte del dinero. Nosotros confiamos en poder retomar una buena gestión, pero claro, algunas políticas necesitan más plata y los recursos van a ser pocos y van a dar decisiones políticas de dónde poner y dónde no. Bien, Alfredo. Yo quiero retomar el tema LUC, que me parece que es interesante, ¿no? Porque el presupuesto es el... La próxima invitación es para hablar del presupuesto con Gandini, me parece. Mucho. Yo creo que la LUC plantea diferentes artículos que no tocan estos temas que van a... Porque la economía cambió, es decir, por la pandemia y no hay soluciones para los problemas nuevos en la LUC no figuran. Figuran otras cosas. Yo creo que el análisis que yo quería hacer que me cortó hoy con gran carpeta la presidenta es que en 476 artículos 127 de seguridad de los cuales entre otras cosas van a tener que invertir más cárceles porque si se cumplen todos los nuevos las mayores penas el tema de el reprocesamiento de gente por romper una celda van a necesitar más cárceles sí o sí. O sea que ya es problemático hoy, va a ser más problemático con unas nuevas disposiciones tiene más artículos sobre seguridad y defensa que sobre educación. Da una pauta ideológica que importa más si la seguridad o la educación. Pero no es por toneladas. Perdón, estoy hablando. Yo lo escucho cuando usted hable. Apáreme, presidenta. No por qué. Apáreme. Entonces, lo otro que me llama la atención es que se meten muchas cosas, demasiadas. Una importante que nadie habló en seguridad se habla del registro de vibradores. ¿Se acuerdan que hemos discutido varias veces acá? Se aprueba. Nadie habló de ese tema y me parece importante. Ese es un tema que varias veces lo hemos discutido. Por unanimidad. Por unanimidad aparte. Es un tema que nadie, era muy discutido pero se aprobó y eso está bien una favor de la LUC. Pero, por ejemplo, se genera también un ministerio de medio ambiente. Y eso no es bueno. Que está bueno. Pero tiene menos artículos la creación del ministerio de medio ambiente que los artículos que se refieren a la URSEC o a la comisión de bienestar animal. O sea, que te da una pauta de qué importancia se le da al medio ambiente o a la comisión de bienestar animal. Y así encontrás un montón de cosas que decís, me parece que metieron muchas cosas juntas, algunas que están bien, a mi criterio, y otras que son mucho refrito, me parece. Bien, pero la cantidad de articulado remite o es proporcional al interés o a las urgencias que se entienda tiene el país. Yo lo entiendo el razonamiento, el concepto que hace Alfredo. Pero no la podemos analizar al kilo. No podemos. Así como el Frente Amplio votó la mitad de los artículos, pero cualitativamente no es lo mismo la mitad que votó que la mitad que no votó. La mitad que no votó es una mitad en la que tiene fuertes diferencias conceptuales y vale, pesa mucho para el Frente Amplio. Yo lo entiendo. Tampoco se puede poner en ese tamaño de cantidad de artículos la seguridad y la educación porque la seguridad requería mucho más cambios y abarca un montón de cosas. Abarca minoridad, abarca cárceles, abarca ley de procedimiento policial, orgánica policial, abarca defensa, abarca hasta la famosa ley de derribo y requería mucho cambio. Y lo educativo tiene algunos cambios conceptuales muy pesados. Cambia la gobernanza del sistema educativo. Y la cambia sustancialmente porque entendemos que no puede estar la educación en sistema de asamblea permanente. Tiene que tener una mayor ejecutividad la gestión de las decisiones que se toman. Entonces hay una cantidad de cambios a la ley de educación que se ha criticado por eso. O sea, tiene un volumen importante. No fue tan discutida como la otra porque ya es más técnica, porque no se entiende mucho y porque igual que con la seguridad tenemos deudas importantes, la calidad educativa ha caído mucho. Entonces yo creo que metimos mucha cosa porque vienen 15 años de gobierno frenteamplista porque teníamos que cambiar mucha cosa rápido y porque nos queríamos empujar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el tiempo útil era este. Ahora ya entra la rendición y enseguida el presupuesto y eso absorbe todo el tiempo que tenemos. Si no lo hacíamos ahora, quedaba todo para el año que viene y el año que viene para algunas cosas es mucho. Bien. Tenemos que despedir a nuestro invitado. ¿Se tiene que ir? ¿De verdad o puede esperar un... No, me puedo quedar un ratito. Ah, bueno, nos puede acompañar en la pausa. Entonces, genial, así podemos extendir un poquito más. Me quedó este lado del panel además pendiente. Gracias, senador. Pausa y ya volvemos.